Frío. Tengo frío. No necesito a nadie. Puede cuidarme yo solo. Esto es una oportunidad para fortalecerme el carácter. Elliot, recuerda que eres una criatura salvaje, un superviviente. Encontraré al señor Salchicha yo solo. No necesito a nadie. Y lo que menos necesito es una novia. ¿Qué más da que me prepare la cama? O que escuche mis problemas. Que me haga pastelitos de piñones. O me frote la cabeza cuando esté maldito. ¡Madre mía, qué he hecho! ¡Geezer! ¡Madre mía, qué he hecho! ¡No! ¡Dios! Lo siento. Es que toda esa comida... Me está... Me está entrando hambre. Pues yo estoy tan cansado que no podría comer ni un pescadito frito. ¡Azú! Estoy en la gloria. ¡Madre mía, qué he hecho! ¡Oh, estupendo! Hasta mi palo parazar es débil y patético. ¡Eh! ¡A que se parece a la cornamenta de Ellie! ¿Qué le pasaba a Elliot esta mañana? ¡Madre mía, qué he hecho! ¡Oh, oye! Me pregunto qué habrá aquí dentro. ¡Dios! ¡Uh, sí! ¡Mira esto! Es un truquillo que me enseñó Beth. ¡Ja, ja, ja! Se llama Un Quiero Más. Pruébalo que te quitará todo lo demás de la cabeza. Te aclara las ideas. En serio, te olvidarás de todo. Ojalá funcione. ¿Sabes mi alegro de que Elliot ya no esté en mi vida? Venga. Ya sé que os habéis peleado, pero estáis hechos el uno para el otro. Está loquito por ti. ¿Tú crees? Seguro que Elliot no te ha dicho ni una sola vez que me quiere. ¿Verdad? ¡Oh! ¡Venga! ¡Somos machos! ¡Hablamos de cosas de machos! Ya tú sabes, como el deporte, bolos con conejos, tenis con conejos, hockey con conejos. Me lo tomaré como uno. De acuerdo. Mira este caramelo, por ejemplo. Está de muerte él solito. Es suave, blando y dulce, como tú, Giselle. Ay, ¿por qué te estás poniendo en ridículo? Escucha, mira esta tableta de chocolate. Está de muerte, a tope de cafeína y azúcar. Y también te pone a cien, como Elliot. Y aunque por sí solo los dos sois estupendos, ninguno es perfecto, en mi opinión. Pero cuando se juntan, sí lo son. Anda, pruébalo. ¡Giselle! Tienes razón, Book. Esto está buenísimo. ¿Ves lo que intento decirte? Desafortunadamente, algunas tabletas creen que juntarse es un compromiso excesivo y prefieren corretear libres y salvajes en vez de conformarse con un solo caracero. No me has entendido. Y ahora que se ha suspendido la boda y hemos terminado, seguro que Elliot va por ahí cantando y pasándose lo mejor que nunca en la vida.